VIVA presenta A mano armada fueron apresados por las autoridades. Cuéntanos Jenny, buenas noches. Así es Rafaelina, buenas noches. La policía aquí en Santiago apresó a una banda de nacionales haitianos dedicada supuestamente al robo en residencias y atraco a mano armada en comunidades de la parte norte de esta ciudad como La Ciénaga y Los Guineos. Los detenidos fueron identificados como Ginette Solimán, Jackson Pie y Joseph Vizcama quienes fueron apresados atendiendo denuncias de varios ciudadanos. Escuchemos. Se apresaron tres nacionales haitianos quienes son identificados como los que han cometido varios atracos penetrando a residencias en esta ciudad de Santiago donde sustran la pertenencia a los propietarios de la misa. A estos individuos se les ocupó varios electrodomésticos, prendas de vestir, calzados, perfumes, así como armas de fabricación casera. Pasando a otra información, residentes del sector elegido se quejaron de las largas tandas de interrupciones energéticas que reciben desde hace meses. indicaron que en las últimas semanas la problemática se ha acrecentado recibiendo apagones hasta de 24 horas. Ante esta situación, residentes molestos se han lanzado a las calles en horas de la noche y la madrugada a incendiar neumáticos. Escuchemos. Es apagón, apagón y apagón y no hay descanso. Son 24 y 48 horas sin luz, todo se está dañando. No se está bebiendo ni agua fría, no se puede tener nada en la nevera porque todo se daña. Hicieron un llamado a la empresa de electricidad del norte de Norte para que resuelva la problemática, ya que dicen la excusa que han recibido es que en el sector se está conectando el circuito 24 horas. Rafael Ines, toda la información. Retorno contigo. Difícil la situación para los centagueros con estos apagones que los azotan. Gracias, Jenny Acevedo. Señores, en la Romana ya las autoridades apresaron al hombre que anoche asesinó a su pareja sentimental, con la cual procreó dos niños que ahora quedan huérfanos de su madre. Ambrosio, buenas noches. Cuéntanos los detalles. Adelante. Buenas noches, Rafaelina. Así es. Ya la Policía Nacional apresó a una persona señalada como responsable de la muerte de su exesposa. Se trata de Julio Vidal, una persona que según datos de los familiares, él ya no vivía con esa joven que fue ultimada, identificada como Yesenia García. Vamos a escuchar a la vocera de la Policía Nacional en esta zona de Raiza Núñez. Escuchemos. El detenido, tras entregarse, admitió haber cometido el hecho con la pistola marca Caranday calibre 9 milímetros. Rafaelina, cabe destacar que los familiares se mostraron renuentes en el momento que vieron la prensa llegar a la residencia, donde quedaron en la orfandad tres niños, dos del homicida y uno de una persona que no reside en el país. El detenido será puesto a disposición de la justicia, o más bien ya fue puesto a disposición de la justicia y se le conocerá medida de cohesión en las próximas horas. ¿Alguna pregunta, Rafaelina? Dijo él, Ambrosio, por qué lo hizo, si era celos, o sea, ya no quería estar con él. ¿Qué lo llevó a hacer este hecho? Sí, la única versión que, según la nota policial, es que él no sabía que el padre de una niña que tenía con un extranjero estaba aquí en el país, puesto que cuando se presentó al establecimiento comercial en donde ocurrieron los hechos, que fue en un parqueo de un restaurante de la parte céntrica de esta ciudad, al ver que su exesposa estaba en compañía de alguien, la llamó al parqueo y sin mediar palabras, pues, la emprendió a tiros. Es lamentable esta situación que ha consternado a toda la provincia de La Romana. Bueno, complicado, de verdad que sí. Hoy también hubo otro feminicidio en Barahona. Siguen matando a las mujeres. Gracias, nuestro compañero Ambrosio Rodríguez, por estos detalles. Señores, en la provincia de Duarte, específicamente, en San Francisco de Macorís, los residentes del sector La Yagüiza, pues, protestaron de una forma bastante peculiar. Ellos piden el establecimiento de los servicios básicos, agua potable y demás, pero lo hicieron con un bocinazo. Cuéntanos los detalles, Miguel Montilla, adelante. Así es, gracias. Buenas noches, efectivamente, recorriendo la carretera que conduce de San Francisco de Macorís a la comunidad de Tenares, los residentes de La Yagüiza protestaron con esta peculiar forma, además, de portar pancartas para exigir a las autoridades la construcción de caminos vecinales, agua potable, además, de energía eléctrica, entre otras reivindicaciones. Que por favor nos atiendan, que por favor estamos haciendo este llamado. Aquí, en esta comunidad, tenemos más de 20 años sin agua potable. Este bocinazo, esta gran concentración, un bocinazo por los afaltados de los caminos vecinales. Con este toque de bocinas, los moradores de esta zona de San Francisco buscan llamar la atención de las autoridades, tanto locales como del gobierno central, y dijeron que no descartan otros métodos de protesta. ¿Ha habido algún tipo de opinión de parte de las autoridades de la zona? ¿Alguna reacción en torno a esta manifestación? No, por el momento las autoridades no se han pronunciado. Bueno, esperamos que acudan al llamado, ya que, bueno, estuvieron bastante intensos en el día de hoy con estas bocinas los residentes de esa comunidad. Agradecemos a nuestro compañero Miguel Montilla desde la provincia Duarte. Nos vamos a Montecristi, y es que allí los comerciantes, dueños de restaurantes, casetas y hoteles de la playa Buen Hombre de Villa Vázquez, pues claman a las autoridades a que limpien esta playa, ya que está afectando el turismo de la zona. Cuéntanos, Rafael Metz, adelante. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches, Rafaelina. Tenemos que los representantes de las organizaciones de hoteles y restaurantes y dueños de casetas en el quinto polo turístico de la comunidad de Buen Hombre enclavado en la cordillera sepensional por la parte del municipio de Villa Vázquez de esta provincia de Montecristi. Están demandando de las autoridades de medio ambiente de turismo y del ayuntamiento de Villa Vázquez para que le den limpieza a lo que es la playa en esas comunidades. Manifestaron los representantes de estas organizaciones que el turismo se está alejando por motivo de la situación que se encuentra en esta playa con la gran cantidad de basura ubicada en la parte geográfica del noroeste de la República Dominicana. La basura está empeorando la playa. Estamos un éfano de autoridades que vengan a recoger la basura. Le hacemos un llamado a la síndica de Villa Vázquez que por favor que vengas a la playa de Buen Hombre porque esta playa representa el municipio de Montecristi y la provincia de Villa Vázquez. Bueno, definitivamente Rafael, aparte de este llamado a las autoridades hay que hacer el llamado también a los visitantes de esta playa que son quienes lanzan la basura. Sí, Rafaelina, manifestaron los propietarios y más de 200 propietarios de hoteles y casetas que el turismo ha bajado más de un 85% porque cada vez que llegan guaguas de turitas en excursiones retiran las unidades por motivo de la situación de la sucienza que se encuentra en esta playa ubicada, repetimos, en el municipio de Villa Vázquez en la comunidad de Buen Hombre de la parte de la zona costera por las costilleras de extensión aquí en la provincia de Montecristi. Bueno, ahí está el llamado a las autoridades y reiterar, por supuesto, a los residentes del entorno a no lanzar basura en las playas ya que está afectando a toda la economía del entorno. Gracias, Rafael Metz. También agradecer a Miguel Montilla desde la provincia de Duarte así como a Ambroso Rodríguez en la Romana y Jenny Acevedo en Santiago. Gracias, chicos, por sus reportes. Muy buenas noches. Buenas noches. Viva presentó... Seguimos con más información. Les contamos que familiares de los piñeros que hace un año fueron asesinados en medio de un tiroteo durante un operativo de la Dirección de Control de Drogas en el sector de Capotillo cifran sus esperanzas en el proyectil que tiene alojado en su cuerpo uno de los que resultó herido para que el caso sea esclarecido ya que aseguran las autoridades los han dejado solos. Como nos cuenta Ramón Peguero, la fiscal del distrito reiteró que por el caso no hay detenidos. Contemplar la fotografía de Hansel Arias Gorniel es el consuelo que durante los últimos 12 meses han tenido sus padres quienes dicen tener un as bajo la manga para que el caso sea esclarecido. Estaba esperando que esa bala salga, que la operen al muchacho para saber quién fue que lo mató. Es un medio de la investigación todavía. Investigación que según los familiares de Hansel ha quedado en el limbo. Por ahora no hay nadie detenido, no hay nadie preso, ni ella me ha dado una respuesta. Yo directamente, yo no confío en el trabajo que ella está haciendo. ¿Y en qué proceso está la investigación? Si me quieren hacer otra pregunta, como hicimos, no hay disconvención. Manifestaron que por el caso en el que también perdió la vida Porfirio Esteves, no tener prominencia, las autoridades no les han prestado atención. Los familiares de Hansel aseguran que agotarán todos los recursos que sean necesarios para evitar que su muerte quede impune. Es por esto que en unos 15 días, Nefi de Jesús cena, uno de los piñeros que resultó herido en el tiroteo, durante el operativo realizado por la DNCD en el sector Capotillo, el 25 de octubre del año pasado, será evaluado para extraerle el proyectil que se encuentra alojado en su cuerpo. A veces me duele ese lado entero y se me duerme el pie, todo eso así se me duerme. El estado de él, que él todavía no tiene estabilidad para caminar bien, se me cae mucho. De Jesús cena, señala que su vida cambió drásticamente luego del suceso. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Un hecho lamentable, señores. Un niño de 7 años de edad murió ahogado en una piscina cuando participaba de un cumpleaños. Esto ocurrió en el sector La Ceiba de las Terrenas, Samana. Los padres del pequeño de ascendencia haitiana cuestionaron la poca seguridad del lugar donde ocurrió el suceso. Normalmente, si él fue a la casa de una persona, la persona podía atender bien, pero había muchos niños de ese lugar. Entonces, no sé por qué a mí, ¿qué pasa a esa cosa? Estaba jugando en un cumpleaños y supuestamente cayó a la piscina y parece que lo estaban buscando y cuando se dan cuenta, estaba en el fondo de la piscina y ya estaba ahogado. Entonces, el diagnóstico sería asfixia por inmersión. Según el corresponsal Javier Sosa, el padre de la víctima desconocía que su hijo estaba fuera de la casa, por lo que se enteró vía telefónica. Bueno, y un hombre murió atropellado en la entrada de Mano Guayabo. La víctima se dirigía a su casa en una motocicleta cuando al conductor de una yipeta se le fueron los frenos y lo arrolló. El fallecido fue identificado como José Francisco y el chofer no fue identificado. Él está detenido. Penoso este caso. Señores, indignación ha provocado un video que circula en las redes sociales. Vea usted. Allí se ven los estudiantes recibiendo docencia con sombrillas dentro del aula. Este techo del plantel está agrietado y filtra, como ven, el agua que cae a los estudiantes. Este caso fue presentado hace varios meses en esta emisión de noticias que ocurre en un plantel escolar de Bonao y así se mantiene. Amigos, momento de conocer la información de tecnología. Claro que sí. El ingeniero Morrison siempre con unos truquitos para aplicaciones y demás. Vamos a ver qué nos tiene esta noche. Adelante, buenas noches. Mis saludos, Elianta y Rafaelina. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Google anuncia que cobrará. Pero, ¿qué cobrará Google? Aún no estará cobrando por las búsquedas. va a cobrar dentro de uno de sus servicios que es el servicio de correo que se conoce popularmente como Gmail. Ese servicio de correo había tenido una capacidad de almacenamiento gratuita. Esta capacidad cada vez se ha ido reduciendo para llevar a los usuarios a que tengan una muy poca capacidad de tener archivos adjuntos o anexos, de tener fotografía, de almacenar correos en el inbox y esto lo lleve a una situación de que no va a tener posibilidad de recibir correo y con eso lo obligan a que tengan que pagar un servicio de suscripción que ya Google tiene disponible que se llama Google One que es el que están viendo en pantalla. Ese es un servicio de suscripción en donde hay diversos planes de 5, 7, 8 dólares para que usted tenga la comodidad de poder tener muchos archivos adjuntos a su correo electrónico y a la vez también almacenar fotografías y lo que son usuarios de Android poder sincronizar su galería de fotografía con este servicio de Google. Igual da otras funcionalidades como usted poder compartir archivos que son muy pesados. Miren ahí los diversos planes en función de las capacidades de almacenamiento. Hacemos el comentario porque hay una tendencia que ya comienza a generar preocupación y es que muchos de estos servicios que iniciaron gratuito comienzan a cobrar. Si ustedes se fijan en YouTube ya comienza a introducir incluso interrupción en los videos que usted está disfrutando para obligarlo a usted ya que eso es molestoso a que usted tenga una suscripción en el servicio premium. Ya vemos el caso de los servicios de correo de Google pero qué tal si después para usted buscar mejor en Google va a tener que pagar una suscripción para tener mejores resultados. Si dentro de poco para usted tener WhatsApp comienzan a cobrarle. Es decir que hay que tener mucho cuidado con estos modelos que son gratuitos que ganan por publicidad que ganan por hacer negocio con su información pero que ya ellos comienzan a tener la necesidad de también generar un nuevo mercado y es aquel usuario que no quiere publicidad imagínese que a usted comience a ponerle publicidad en WhatsApp y usted con tal de no tener esa publicidad paga un dólar como son millones de usuarios de WhatsApp en el mundo ellos generan millones de dólares. Es para que se vayan preparando a este proceso gradual que ya Google está llevando a cabo recuerden que Google es propietario de YouTube lo aplicó en YouTube lo está aplicando en su servicio de correo y próximamente vendrán muchos de estos servicios y por eso le damos la antesala le vamos a enviar los detalles a través de las redes sociales de Noticias Telemicro N Telemicro 5 pueden ampliar estos temas siguiéndonos en nuestras redes sociales nos pueden identificar como ING Morrison sigan con nosotros tenemos más informaciones aquí en Noticias Telemicro luego del corte comercial sabrá donde una familia queda a la intemperie por incendio entérese luego de la pausa desde cuando esta mujer espera por una promesa del presidente Danilo Medina de Noticias Telemicro 5 de Noticias Telemicro 5 de Noticias Telemicro 5 ¡Gracias!